Bueno Muy buenas tardes Es para Para saludarlos Y Para decirles que acá está muy lindo Disfrutando un poquito del mar De la playa Así que Ese fue la El lugar donde hizo la escena De la película Propuesta indecente de Mimur Así que allá está El muelle donde están pescando la gente Gente en la playa Buscando algún pescadito Ahí Y acá estoy yo Así que Muy buenas tardes Hay un poquito de viento nomás Se me va a hablar la gorrita Está muy lindo el mar Sí, bueno Vamos acercándolo hasta Hasta el mar Igual no me voy a meter Porque tengo Zapatillas Pero bueno Para disfrutar un poquito El viento del mar Y la brujo Vamos a la playa 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 Lilian Hola Lilian Hola Gaby Hola ¿Cómo andan? Los extraño Ya me voy a poner a cantar Porque estoy muy vago En Esmiul Pero bueno Estuve pasando unos días hermosos Por eso no Y aparte tampoco hay mucha señal No hay internet Acá Y es que no puedo entrar A Esmiul Y todo Igual tengo Este Datos De internet Pero no No me deja No me deja Este ¿Cómo es? Entrar A veces en Facebook Tampoco me permite Bajar Bajar fotos Es como que El wifi Es Más potente Que los datos No sé Como es No entiendo Pero bueno Ahí están las gaviotas Quise volar Igual que las gaviotas Vive del aire Y del aire vive Y los demás Dijeron Pobre idiota Las gaviotas Bueno Aquí la parejita La parejita de enamorados También Mirá quién va ahí Gabriela Gabriela Andrea Así que bueno Vamos a ir este Vamos a ir caminando Ahí Ese es un Ese es un Aguilucha Una aguilucha Acá estamos Está muy lindo Acá La verdad que Está bárbaro Bárbaro Pero bueno Lo bueno dura poco Dice Acá estamos A venir a Esmiul Cantar canciones A la orilla De la playa Canciones De enamorados Y más A la noche Cuando Está la luna No saben qué lindo es La luna Así arriba Con el agua El ruido del mar Y bueno Y bueno Muchas cosas más Pero bueno Es lindo Es lindo todo Nosotros tenemos Tenemos hermosuras En nuestro país Que no sabemos Este Disfrutarlo Este Y ni valorarlo Porque uno dice Lógico En otros países Está muy lindo Todo Pero Nosotros acá Tenemos Riqueza Tenemos Cosas hermosas Paisajes Lugares Hermosos Para disfrutar Y cerquita Cerquita Y Y bueno Y Hay una gaviota También Mirá Una gaviota Que quiere volar Quiso volar Igual que la gaviota Pero bueno Y bueno La gente Va caminando Están Contentes Están Alegres Así que bueno Así que era eso Quería Quería saludarlos Y Bueno Y desearles Que Que tengan Muy bellos días Muy lindo día Y ya Ya voy a A llegar a casa Para empezar A cantar canciones Y bajarlas Al Me encantan Las canciones Que están bajando Es más Tampoco Me puedo meter Porque no me No me permite No me Como para poner Los likes Pero las canciones Las escucho Este Los veo Que están bajando Canciones Videos Y eso me encanta Porque el grupo Está activo Y está lindo Está lindo Y se escuchan Se ven Están cantando Eso es lo mejor Es lo mejor Que me puede pasar Llegarlos a ustedes Y escucharlos Y leerlos Y mirarlos Así que los quiero Y ya voy a estar Y ya voy a estar en mi casa Para cantar canciones Que no debo tener ninguna En el miedo Para que me acompañen Pero bueno Así que los quiero ¿Quién están? Dirce Hola Dirce Lilian Este Está también Este Lilian Gabi Bravo Omar Molina También Mari Mari Hola Mari También Qué lindo Tenerlos ahí Qué lindo Así que Voy a caminar Un poquito Ahí Este Este es el Mueche El Mueche El Mueche El Mueche El Mueche Del Mar del Puyú La costa Mueche Mueche Acá viene La pescada Bueno Se puede Este Ver ahí Quizás Las cañas Ahí Están 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 Que pasa Ese hombre Que está ahí Por ejemplo En ese bar El Mueche Saca 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 Por eso Va Va Y vuelve La sana Es Saca De Hable Este tejido Pero Cuando sacan Puede llegar A quedar Algunos Peces O De Un Peces No Pero Un Aliento Que está Desargos Son Requisitos Así que Bueno Nos vemos En la próxima Nos vemos En la próxima Y Y prometo Prometo bajar Más canciones Prometo bajar Más canciones Porque no tengo Ninguna Así que Les prometo Cantar Más canciones Nos vemos Será hasta la próxima Olga Hola Olga Olga Mojano Brasil Gracias Nos vemos Bueno Nos saluda Gaby Ahí 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 Te vas Caminando Por acá Sí Todo así Hasta allá La punta Bueno Bueno Gente linda Nos vemos Nos vemos Los quiero Chau 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 Chau